Rescatistas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal observaron la situación y de inmediato se sumergieron al río, sacando al joven, quien en ese momento ya no respiraba. Sin perder tiempo, aplicaron técnicas de resucitación y lograron estabilizarlo. De inmediato y en coordinación con Cruz Roja, fue trasladado al Centro Médico del Instituto Mexicano de Seguro Social.